Abasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Abasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Abasta la vida loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Tú sabes que me gustas, vamos a jugar Trae tus amigas que podemos ganear Nena, no pare que hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Mami, yo sé que tú me quieres Mami, dime qué ritmo tú prefieres Baby, la noche está pa' los placeres Ah, sí, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Basta la vida loca, 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 loca Te canta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te canta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te canta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Te canta la música, te toca, toca, toca Basta la vida, la vida Canta la música, te toca, toca, toca La hoja, la vida, la vida, tanta la música de toca, toca, toca